Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lupita y ahora les quiero presentar a mis niños, a mis bebés él es Toby Toby tiene más de un año y él es el hermano más mayor porque tiene otro hermanito y él es mi bebé mírenlo como está de hermoso el Toby dile hola Toby así es que aquí lo van a estar mirando mis videos todo el tiempo porque a él les gusta mucho andar aquí afuera con nosotros conmigo siempre me acompaña aquí en mi área de donde ando plantando y todo eso y les voy a presentar al otro y él es Romeo él es mi romerito mírenlo como está de guapo Romeo tiene tres colores mi bebé mírenlo, es hermoso, es exótico como las plantas exóticas ¿verdad Romeo? él tiene más de seis meses es un bebé y es muy travieso él pero mírenlo hermoso que es Romeo mírenlo es bello, tiene dos colores en sus ojitos es bello Romeo ¿verdad Romeo? saluda a la cámara Romeo porque siempre vas a estar saliendo en los videos con Toby dile hola y pues vamos a empezar con el video después de la presentación de mis niños miren pues aquí tengo mis plantas colgantes que no se las había mostrado antes porque como moví todas las plantas y estoy ahora sí que organizando todo mi patio y miren esta es una de mis plantas que tengo aquí estas son este pues ahora sí que unas suculentas me han crecido bastante bien bonitas y pues miren todo lo que ya este organicé aquí aquí puse este pues ahora sí que mis más cactus mis arbolitos los los ficus y los bonsais todo puse aquí miren y aquí puse más este unas suculentas también poco a poco voy este organizando me estoy tomando un poco de tiempo porque pues tengo que que dejar todo muy bonito pero miren este me está quedando todo bien todo aquí lo estoy este acomodando bien parece que me está este cabiendo todo bien mis suculentas y mis mis arbolitos aquí también hay todo esto es el trabajo que he hecho con mi esposo todos estos días y miren aquí tengo mis plantas este colgantes aquí tengo este cactus que es la colita de ratón a esta miren la está bien bonita estas son unas de mis de mis cactus colgantes que tengo y aquí tengo unas este unas bananas unas bananas unos platanitos cadena de de plátanos miren a esos los corte porque estaban hasta el suelo súper largas bien bonitas ay miren estas como me han crecido están bien bonitas estas son todas mis plantas colgantes que tengo mis suculentas y pues aquí miren tengo pues ahora sí que la el burrito también aquí tengo este burrito miren lo tengo colgado hasta arriba porque parece que está creciendo bastante bien saludable está bien bien bonito mi mi sopulenta miren y pues aquí también tengo otro este cactus este está súper grande apenas me floreció hace unos meses pero como ven este cactus pues les dura muy poquito la flor nada más como unos unos creo que tres días me duró la flor está unas flores blancas bien bonitas y miren cómo está de de grandote miren y pues aquí también aquí abajo también tengo unas unas macetas redondas aquí tengo pues ahora sí que también unas suculentas hay unos este cactus que están por ahí unas jabortias luego tengo aquí las las patitas de 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 conejo y pues aquí tengo también más miren aquí tengo una clásula tengo una unos más más suculentas luego tengo también unas diferentes todas tengo aquí miren bueno estas son iguales a las de la otra maceta pero aquí hasta atrás tengo unos unos cactus aquí también tengo otros y miren estas las tenía yo ahora sí que bien escondidas detrás de unos helechos porque estaba yo organizando todo y miren pero miren están bien bonitas mis mis macetas con mis adornos de mis suculentas y pues aquí también tengo esta que es el cactus de navidad miren qué grandote está los puse aquí en esta maceta colgante con fibra de coco es bastante gigante la maceta miren ya nada más estoy esperando que me dé más flores porque estas me florecen mucho y pues aquí también tengo otra canasta colgante miren esta está muy hermosa súper gigante está esta canasta miren esta también es de los cactus de los rapsiles miren me gusta tanto porque está tan tan grandota miren está bien bonita y pues aquí también tengo otra canasta que es tiene un potus este es un potus el que tiene y miren también este este lo lo puse acá de este lado porque aquí quería yo poner toda mi área de mis suculentas y ahora sí que de todas mis plantas colgantes y miren está hermosa mi mi potus aquí miren y pues aquí también tengo otra este otros platanitos otra cadena de platanitos me encantan esta también miren bien bien grandota bien gruesa que que está las las ramas estas me crecieron bastante las tenía yo hasta el suelo pero les tuve que cortar porque estaban arrastrando hasta el suelo y mejor las corté pero miren están hermosas y pues aquí también tengo helechos en esta canasta también miren tengo unos helechos ahí puse dos ahí porque está muy grande la canasta y pues ahí dije no pues de una vez los dos ya que todos los dos vayan ahí estos crecen muy bonito estos helechos también y miren la canasta tan grandota que está les cabe lo suficiente para dos tres plantas en estas macetas y pues aquí tengo la planta del dinero miren esta también está muy grandota mi planta me la estaba atacando un poquito la paloma blanca puse su min oil a la planta porque ya me la estaba atacando la paloma blanca y miren me la dejó un poco media pelona pero yo creo que ya este va a volver a su normalidad es que como les digo moví todas las plantas y las tené yo ahí en el montón y pues ahí me la la descuide un poco y pues sí le llegó la paloma blanca y por eso está sin muchas hojitas y todas mordisqueadas miren pero ya le puse su minoyo y este y voy a esperar a que a que ya se recupere la pobre para que ya vuelva otra vez esta planta del dinero da unas apenas va a empezar a salir unas flores aquí pero vieran que da unas flores blancas chiquititas y color también violeta se llena de muchas florecitas esta planta es muy agradecida con el riego yo la tengo enfrente aquí de mi casa porque también es de muy buena suerte esta planta y yo pues ahora sí que la mucha suerte y por eso yo la tengo y tengo otras chiquitas también me gusta también mucho propagarlas muy fácil de propagarlas estas plantas crecen bastante grandes bastante grandes y miren me me encantan mis plantas y estas eran las que les quería yo enseñar ahora en este video de todo lo que estoy haciendo con mis plantas como las estoy este ahora sí que poniendo ya en su lugar donde ellas se van a estar y pues miren cómo están de hermosas ahora que empiecen a dar algunas flores yo les muestro este les grabo para que vean sus flores de esta este de este de este cactus y del otro también pero miren cómo está de bonito ¿a poco no se ve hermoso bonito 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 ahora les voy a enseñar mi estanque de pescados que tengo aquí miren mis coy fish a estas estoy empezándole a poner todas plantas alrededor miren aquí le puse pues unos helechos le puse aquí un este money tree miren grandísimo que está este se los puse aquí porque este lo quiero así con muchas plantas y apenas estoy tratando de acomodar todas las plantas que van a llevar aquí alrededor me falta todavía mucho por hacer pero miren todas las plantas le he puesto aquí unas calateas le he puesto aquí unas monsteras deliciosas le he puesto unas este unos fotos le he puesto pues aquí unos listoncitos un spider le he puesto ahí miren también le puse ahí una monstera deliciosa que tenía yo allá atrás bien gigante bien grande bien bonita ahí le enredé en ese esquinero azul que está ahí ahí le puse una joya lisa y pues ahí tengo también unos filirondrons pues ahí tengo una palma no no se alcanzan a ver bien porque tengo que pasarme del otro lado pero este todo esto yo estoy poniéndole aquí alrededor me falta mucho todavía miren las plantas que le estoy poniendo pero como ven me dejan un un comentario si es que les gusta mi estanque de pescados que estoy terminando de ponerle las plantas aquí alrededor miren todavía no termino pero ya le estoy pegando perdón le estoy colgando todas las plantas aquí y miren mis alocacias como están las alocacias variegadas que bonitas están aquí miren se están dando también y aquí tengo también unas miren unas alocacias que apenas las puse y se me están dando muy bien miren tengo aquí las alocacias kilo miren en la tierra no se me estaban dando bien pero miren aquí en el agua como se me están dando bastante bien las quiero ver bien grandotas así como estas variegadas que tengo aquí a ver si se me dan ay pero miren la belleza de mis pescados miren ahí a ver si no me voy adentro de el agua pero miren miren donde andan mis pescados miren que hermosos les encanta aquí andar aquí en su nuevo estanque que les pusimos aquí estos pescados estos cohen los teníamos en el otro estanque que tengo del otro lado de mi patio y pues aquí pusimos la mitad y este y miren como estan de bonitos y miren todavía me falta arreglar todo ahí miren que bonito esta aquí tampoco no se mira como el paraíso es lo que le digo a mi esposo yo quiero un pequeño aquí bien un paraíso chiquito bien verde 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 pero todavía me falta bastante me falta todavía hacerle bastante trabajo aquí y pues con esto hemos llegado a mi final de mi video espero les hayan gustado todas mis plantas y todo lo que he hecho todos estos días bastante trabajo pero me estoy divirtiendo mucho y pues no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme comentarios y dejarme un like y nos vemos en el próximo video se cuidan bye 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 Gracias.